¡Fuera, Fuera! Hoy no puedas disfrutar, siempre voy a disfrutar. Coño, besas y sed, que queremos comer, coño, para desnudar, que queremos almorzar. Coño, besas y sed, que queremos comer, coño, para desnudar, que queremos almorzar. Coño, besas y sed, que queremos almorzar. Coño, besas y sed, que queremos almorzar. ¡Gracias! 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 ¡Spiraaa leer! El liceo es una mierda de mierda. Para ir a los chavos como un chavo. ¿No es cierto? A mí no manejaba algo. Las zapas y papas. Vaya, me ha jugado. Nadie va al liceo, ¿cierto? Nadie va al liceo. ¿Qué hombre el liceo todavía aquí? Nadie se supone, ¿no? No voy a estar aquí los humanos. Vaya, salí el liceo, ¿cierto? Vémo, Julio. Con chico, ¿no? Ya, se está el borde. Í? Bueno, 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 bueno... A mí me trae los buros. Yo esする. Bueno, bueno, bueno. Con chico, ¿no? ¿Qué hombre el liceo todavía aquí? Con pretendía tu paz. No se sos szesca. Ya no me podía estar. Paandre esa libertad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!